Ok, pivoteo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bloqueo y entra. 5, 6, 7. Pelo. 3, desplazo. Abajo. 1, 2, 3, 5. Y hace un pase. Recoge y entra el chico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, con música.